¿Cómo se siente usted de haber comido tanto? Muy lleno. Muy lleno. ¿Qué comió? Un caldo. ¿Por qué te quedas viendo así? Un caldo. ¿Un caldo de qué? De res. ¿Qué más comió? Unos fijolitos con veneno. Te vas a poner bien venenos. Muchos totopitos y muchas tortillas de huevos. Ahorita más como un gusanito. ¿Y luego se va a ir a subir al caballo? No. Procherón. No hay procherones, ¿verdad? No, que se me salen los peritos. Grosero. Es igual que el hijo. Bueno, está bien. Llega unas palabras de despedida. Con tu gusano. Gracias.